¡Holi! Hoy te voy a enseñar a cómo ingresar a otro WhatsApp sin cerrar la sesión de este de una manera súper fácil y sencilla y algo súper importante es que lo haremos desde nuestro teléfono móvil, no tendremos que descargar ninguna otra aplicación ni tampoco ir a sitio web extraños, todo lo haremos desde la aplicación oficial de WhatsApp ya que esta tiene una nueva función que nos permitirá esto. No importa la marca ni el modelo de tu dispositivo Android ya que el procedimiento es igual en todos, lastimosamente la función que vamos a utilizar en nuestro WhatsApp, esta no está disponible en los teléfonos iPhone. Mori como siempre te digo préstame mucha atención desde el inicio hasta el final y en caso de ser necesario incluso lo repitas para que así todo te quede muy claro y obvio amor todo salga muy bien. Bueno ya ha aclarado todo esto así que sin más bla 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 comencemos. Así que lo primero que haremos es abrir nuestro WhatsApp, una vez estemos aquí le haremos a los tres punticos que se encuentran arriba a la derecha, cuando este menú se despliegue le haremos donde dice ajustes y aquí donde se encuentra nuestra foto de perfil y el nombre, le haremos en el chulito que aparece ahí y automáticamente nos aparecerá esto, donde primero aparece nuestra cuenta de WhatsApp y abajo dice añadir cuenta, le haremos en esa opción, una vez esta carga le haremos donde dice aceptar y continuar, una vez esta carga nos pedirá el número pero como así, mor tranqui que aquí está el truquito, le haremos a esos tres punticos que se encuentran arriba a la derecha y seleccionaremos la primera opción que dice vincular como dispositivo adicional y automáticamente nos cargará este QR el cual debemos escanear con el otro celular que tiene el WhatsApp que queremos ingresar sin que este se cierre la sesión y para escanear este simplemente cogemos el otro celular, le haremos a los tres punticos que se encuentran arriba a la derecha y le haremos en la opción que dice dispositivos vinculados y luego donde dice vincular un dispositivo y automáticamente se nos abrirá esta parte la cual debemos enfocarla en el QR, una vez hagamos esto esperamos a que cargue y se vincule y en un par de minutos el WhatsApp empezará a cargar con todos los chats, bueno una vez ya este cargue en caso de que queramos regresar al otro WhatsApp simplemente le haremos a los tres punticos que se encuentran arriba a la derecha y como podemos ver nos aparece una nueva opción que dice cambiar de cuenta, le damos ahí y automáticamente nos lleva a la otra cuenta que tenemos y listo amor y algo importante amor es que puedes enviar y recibir mensajes sin ningún problema y si la otra persona está utilizando su WhatsApp sin ningún problema a ti te llegarán los mensajes de lo que dice lo que habla con alguien más y en tiempo real amor y en tiempo real y ya amor así de fácil y sencillo fue esto si el vídeo te fue útil te pido y todo corazoncito que lo compartas lees like y dejes un lindo comentario y que también te suscribas por fin nos vemos en un próximo vídeo chao besitos